Hace un mes estaba celebrando mi cumpleaños 32 sin ninguna preocupación. Días después, me encontré ingresando al hospital con estas siempre temidas palabras, cáncer y leucemia. A través de sus redes sociales, Dan Guido, el novio de la excombatiente Diana Sánchez, anunció que tiene leucemia y que la bailarina le está dando todo su apoyo. Esta sería la razón por la que Diana Sánchez habría decidido renunciar a reinas del show hace algunas semanas. En una extensa publicación, el novio de Diana Sánchez explica cómo este tipo de cáncer ha cambiado su manera de ver las cosas, pero sobre todo agradece que su novia haya dejado Perú para estar a su lado. Todo se veía como borroso, pero recuerdo mi primera sonrisa cuando Diana llegó a mi lado desde Perú. La influencer aprovechó la publicación de su novio para dejarle también unas palabras de amor. Voy a estar contigo sosteniendo tu mano de principio a fin, mi amor. Te amo, mi héroe. ¿Estás bien? Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso acostado en la competencia. Ay, no me digas, por favor, no me lo digas. Cuando escuchamos las palabras de Diana Sánchez hace algunas semanas, minutos antes de enfrentarse a Gabriel Herrera en un versus de baile en el reality de la tía Gise, no sabíamos qué estaba pasando. Y es que la excombatiente anunciaba así que daba un paso al costado en el programa de baile. La decisión que estoy tomando es básicamente personal. Amo estar en la pista, pero hay otras razones que me están llevando a tomar la decisión de tener que dejar la competencia. Se especulaban muchos motivos por los que Diana dejó el reality. Incluso sus mismas compañeras comentaron sobre el tema, diciendo solamente que era un asunto complicado. A mí no me gusta ver a la gente llorar, me causa mucho, me da muchos sentimientos, me da pena. Ella no se lo había mencionado absolutamente a nadie. Y bueno, es un tema que hay que dar el espacio que ella necesita. Diana Sánchez y su novio norteamericano, Dan Guido, se conocieron en el año 2018. Ella terminaba una tormentosa relación con el colombiano Harold Cortés en medio de denuncias por agresión. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Puedes contarnos, por favor? No tomen fotos. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Hay una denuncia de agresión? No, no ha pasado nada. Hubo una agresión mutua, Diana. ¿Puedes contarnos, por favor? Tras sufrir una fuerte depresión, la modelo volvió a encontrar el amor en septiembre del mismo año, cuando conoció al estadounidense en Lima en una reunión a la que no pensaba ir, pero que una amiga la convenció. El año pasado, en una entrevista exclusiva para Trome, Diana Sánchez contó detalles de su relación. ¿Consideras que es el amor de tu vida? Claro. Cuando comienzo una relación y siento que es la persona indicada y correcta, me enamoro y voy a creer que esa persona es mi compañero de vida. Nosotros caminamos de la mano para lograr nuestras metas y propósitos. De esta forma, Diana Sánchez y Dan Guido se están apoyando en este difícil momento, que por lo visto lo llevan con los mejores ánimos, pues ambos se animaron a disfrazarse con motivos de Halloween. Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!